Hola a todos, mi nombre es Daisy Cañón, yo voy a ser su profesora durante este semestre. Espero que disfruten mucho de mi clase. Como esta semana todos los videos están en inglés, voy a hablarles un poquito en español sobre mí. Yo soy de Colombia, soy de un pueblo que queda al norte de la capital, Bogotá. En el 2011 fui por primera vez a Estados Unidos como asistente de español de tercer grado en Forest Lake, Minnesota. Estudié idiomas en una universidad de Colombia que se llama la Universidad Pedagógica Nacional. Hace un año, en el 2014, fui a MSU a hacer mi maestría en español. Este es mi cuarto año enseñando español en la universidad. He enseñado, esta es mi tercera vez enseñando el nivel 201. Estoy muy feliz de acompañarlos este semestre. Nunca duden de enviarme correos o pedirme tiempo de tutoría. Si tienen dudas o inquietudes sobre los temas, espero que disfruten mucho este semestre. Y nos estaremos viendo. Chao.